Y damas y caballeros, vamos a presentar el primer combate de la noche de la categoría Pluma, en la esquina roja, Samuel Torito Zabrabia, que ingresa con un peso de 57,00 kilogramos. Gracias. Presentamos en la esquina azul, Carlos El Chicano Riuca, con un peso de 58,100 kilogramos. Gracias. X-Cales de Combate, Erlin Sejas Aguirre. Gracias. X-Cales de Combate, Erlin Sejas Aguirre. ¡Gracias! 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 Damas y caballeros, se te comparte finalizar el mercado técnico en un minuto 05. ¡Gracias! 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 Gracias! Ganadores de combate, esquina roja, Zapiel Torito Sarabia! Gracias.